¡Hola, buenas! Hoy haremos lagrimitas de pollo, bastante fácil de hacer y muy deliciosa. Estos son los ingredientes. Empezamos cortando las pechugas de pollo a rodajitas y luego a tiritas. Y lo vamos añadiendo a un bol. Cogemos 2 limones y lo cortamos por la mitad. Y lo añadimos al pollo ya cortado y lo exprimimos bien. Una vez listo, cogemos y añadimos 3 cucharadas de pimienta negra. 3 cucharadas de ajo en polvo. Un puño de sal. Y 2 cucharadas de perejil en polvo. Y con ayuda de una cuchara mezclaremos todo hasta integrarlo. Una vez listo, lo meteremos en la nevera durante 2 o 3 horas para que se intensifique el sabor. Y una vez ya sacado de la nevera, añadimos a un plato pan rallado con ajo y perejil. Y en otro plato añadimos 2 huevos. Y batimos bien con un tenedor o una varilla de mano. Una vez listo, cogemos las tiritas de pollo y las pasamos por el huevo. Y luego por el pan rallado. Y las que vamos haciendo las vamos añadiendo aparte en un plato. Desingaremos con todas las que queramos hacer. Una vez lista, cogemos una sarte con abundante aceite o como en mi caso, cogemos una freidora. Vamos poniendo las tiritas de pollo en la freidora. Y una vez que estén doraditas, las ponemos en un plato con papel absorbente. Y ya estaría lista para comer. Así de deliciosa, blandito y jugosa quedaron. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!